¿Cómo plantea la oposición su agenda política? Entonces aquí lo que está planteado es la lucha del día a día, en el ámbito de lo económico y lo social, que pudiera manifestarse, evidentemente pudiera expresarse posteriormente en un resultado electoral. Pero aquí no va a haber voto en la elección parlamentaria si no hay lucha hoy al lado del pueblo. De eso se trata. La escasez puede detonar una conflictividad mayor. Hay muchos productos que no están, pero son de ciclo corto, ciclo medio y ciclo largo. Hay productos que para reponerlo hacen falta 8 o 10 meses. Y estoy hablando de lo que se producen aquí, no estoy hablando de los importados. Entonces hay una situación que es muy compleja y que es estructural. Y este gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo ni consigo mismo. Este gobierno no pudo... Maduro no se pudo poner de acuerdo con Rafael Ramírez y tuvo que votarlo. Maduro no se pudo poner de acuerdo con Nelson Merente. Anunció que Merente hace unos anuncios y tampoco pudo. Entonces, bueno, una crisis tan profunda como esta que requiere de un acuerdo nacional, requiere de un gobierno que sea capaz de promover esos acuerdos. Yo creo que ese es el tema que está planteado hoy acá. En este país está planteado el problema del poder, independientemente de que las elecciones sean parlamentarias. Pudieran ser municipales, pudieran ser de otra naturaleza. Pero el fondo del problema acá es el tema del poder. Gracias por ver el video.